A todos los baños no puede faltar Un amigo mío que les voy a platicar A todas las chicas las ha enloquecido Hasta trastornado con su forma de bailar Chachas lindas no quieren bailar Están esperando a Sergio el Bailador Porque tiene gracia pa' moverse con sabor Y a ellas les gusta como la sube el sillón Ya llegó, ya llegó Ya llegó Sergio el Bailador Llegó, llega Sergio el Bailador Ya llegó Sergio el Bailador El bala fama y esa Nicolás Ya llegó Sergio el Bailador Bailar calao, me gusta más Ya llegó Sergio el Bailador Nunca es presumido, es un buen amigo Y de los bailes, botellas de vino Ese bailador tiene corazón Que es enamorado, pero de a montón Y es Javier Villarreal y su grupo sin rienda Y es enamorado, el tipo A todos los bailes no pueden faltar Un amigo mío que les voy a platicar A todas las chicas las ha enloquecido Hasta trastornado con su forma de bailar Las chachas lindas no quieren bailar Están esperando a Sergio el Bailador Porque tiene gracia pa' moverse con sabor Ella les gusta como las mueve el señor Ya llegó, ya llegó Ya llegó Sergio el Bailador Llegó, llegó Sergio el Bailador Ya llegó Sergio el Bailador El bala fama y esa Nicolás Ya llegó Sergio el Bailador Bailar calao, me gusta más Ya llegó Sergio el Bailador Nunca es presumido, es un buen amigo Y mete a los bailes, botellos de vino Ese bailador tiene corazón Quien se enamoraba, pero de a montón ¡Esto es bueno! Grande de cadera Es mi consentida Grande de cadera Pero así la quiero yo Una vez en un camión Mi amorcito se subió El chofer dio sus caderas Dos pasajes Te cubro Grande de cadera Es mi consentida Grande de cadera Pero así la quiero yo La llevé a Puerto Vallarta Mi cosita se bañó Le chiflaron Yo les dije ¿Qué pasó? Grande de cadera Es mi consentida Grande de cadera Pero así la quiero yo ¡Qué bárbara! ¡Qué bárbara! ¡Qué bárbara! Grande de cadera Es mi consentida Grande de cadera Pero así la quiero yo Es de talla 38 De cadera 110 Eso a mí me vuelve loco No la dejo de querer Grande de cadera Es mi consentida Grande de cadera Pero así la quiero yo Báilete ¡Vámonos! 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 Si me ves cantar, si me ves bailar Seguramente dirás que no tengo penas Pero tú no sabes, pero ni te enteras Este dolor es inmenso y que me quema Y colgaré por ahí, por ahí Mis botas y mis sombreros Hasta que tú regreses y me digas que quieras Y colgaré por ahí, por ahí En bailes del mundo entero Y si vuelves conmigo Voy a cantar de nuevo Vuelve conmigo Para volver A ser el mismo Que fui yo ayer Vuelve conmigo Para poder Cantar de nuevo Por ti mujer Y es Javier Villarreal Si señor Si estás escuchando Mi canción alegre Piensa y comprende que tan solo estoy actuando Porque tú es mi vida Luce y el cenado Y nunca dejar de cantar Si es que tú me olvidas Y colgaré por ahí, por ahí Mis botas y mis sombreros Hasta que tú regreses y me digas que quieras Y colgaré por ahí, por ahí En bailes del mundo entero Y si vuelves conmigo Y si vuelves conmigo Y cantar de nuevo Vuelve conmigo Para volver A ser el mismo Que fui yo ayer Vuelve conmigo Para poder Cantar de nuevo Por ti mujer Maestra Es para usted Que le baile Hay mis amigos Que creen que pasó La maestra de la escuela En la clase se cayó Hubieran visto El coraje que le dio Andaba que echaba chispas Y a todos los castigos A ver Javiercito Usted que me vio Solamente los zapatos Estaba volteado Y ni tiempo me dio Se me va Una semana del salón Y a ver Si tú regreses Y pone usted Más atención Tampoquito A ver A ver Ponicholche Usted Que me vio Nada más Los chamorritos Estaban Gachados Cuando sucedió Se me va Dos semanas De salón Y a ver Si cuando Recrecen Pone usted Más atención Hay mis amigos Que creen que pasó La maestra de la escuela En la clase se cayó Hubieran visto Hubieran visto El coraje que le dio Andaba que echaba chispas Y a todos los castigos A ver El año que entra Será mi castigo Querida maestra No me prego De lo que yo le vi Estaba de frente Y no me lo perdí Y aquí nos veremos El año que entra Será mi castigo Querida maestra No me prego De lo que yo le vi Estaba de frente Y no me lo perdí Los castigos A continuación Uno de los temas favoritos De todos los kids de fans De Javier Villarreal Y su grupo Sin Rienda Para ustedes Un golpe más Siento mucho Defraudarte Si pensabas Que te ibas A reír De mi penar Siento mucho Defraudarte Ya no tengo Ni una gota De llanto Que llorar He sufrido Tantas veces Un fracaso No me duele Fracasar Una vez más He sentido Tantas veces Un desprecio Que este solo Es uno más Que más da Tengo tantas cicatrices En el alma Que aunque quieras Lástima Pero podrás Tengo tantas cicatrices En el alma Que no queda Donde dar Un golpe más Amor 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 He sufrido Tantas veces Un fracaso No me duele Los cantos cicatrices En el alma Que no queda Donde dar Un golpe más Más Ahí quedó Un golpe más Continuamos con más música Para ustedes Quise creer Que no podrías Ser de otro No me duele En realidad Vuelvo recordando viejos tiempos Voy a brindar y a festejar por su perdida Mal amor, como aquí a ti se fuiste mal amor Mal amor, ay que dolor era tu herida Mal amor, ayer te fuiste sin decirme adiós Mal amor, voy a arrancarte Pero a llorarte por el resto de mi vida Quiero pedir que toquen fuerte esas canciones De que me den el tono de la melodía Para cantar acompañado de mis cuates Y no llorar pensando en cuando la quería Mal amor, como quien dice fuiste mal amor Mal amor, ay que dolor me das tu herida Mal amor, ayer te fuiste sin decirme adiós Mal amor, voy a arrancarte Pero a llorarte por el resto de mi vida Mal amor, ay que dolor me das tu herida Mal amor, ayer te fuiste sin decirme adiós Mal amor, ayer te fuiste sin decirme adiós Mal amor, ay que dolor me das tu herida Hace ya un año, seis meses, dos horas, morena, que no te veo Y me parecen un siglo, veinte años, morena, con tus desprecios Que me diste en esos besos de sabor a canelado Porque tiene que ser tuyo, esos ojos que me han hechizado Para terminar esta bronca ya, voy a atravesar baños y fronteras Con algo así y detrás de ti voy a comenzar por la redoteca Y pondré un anuncio en los diarios, ofreciendo una recompensa Es morena y tiene ojos brujos, se le busca por hechicera Y en mis brazos aunque no quiera, condena la pena perpetua Deja ver no bella, morena, por matarme de esta manera Ya no me bastan amigos, mujeres, canciones como Consuela Y es que me tienes rezando tres aves marías y un padre nuestro Me dejaste solo y preso, amargado y confundido En la cárcel de tu olvido, esperando tu regreso Para terminar esta bronca ya, voy a atravesar baños y fronteras Con algo así y detrás de ti voy a comenzar por la redoteca Y pondré un anuncio en los diarios, ofreciendo una recompensa Es morena y tiene ojos brujos, se le busca por hechicera Y en mis brazos aunque no quiera, condena la pena perpetua Deja ver no bella, morena, por matarme de esta manera Para terminar esta bronca ya, voy a atravesar baños y fronteras Con algo así y detrás de ti voy a comenzar por la redoteca Y pondré un anuncio en los diarios, ofreciendo una recompensa Es morena y tiene ojos brujos, se le busca por hechicera Y en mis brazos aunque no quiera, condena la pena perpetua Deja ver no bella, morena, por matarme de esta manera Gracias por ver el video